¿Qué es Cintia Bautista? Y se ha ido transformando, por eso los invité a este proyecto en específico, se trata de una casa que mis clientes aquí, por ejemplo, es una casa que ha ido transformándose, aquí mis clientes primero era una pareja con dos hijos, empezamos la construcción, se aprobó el proyecto, empezamos la construcción, todo, y en el Inter hace nueve meses nos dicen, ya íbamos como todo el primer piso, vamos a tener otro bebé y entonces es otra de cámara y hay que cambiar todo el proyecto, ¿no? Es un proyecto que, bueno, nace de una escalera central helicoidal que siempre ha sido el sueño de mis clientes y entonces a partir de eso se desarrolla toda la casa. Yo la veo como el elemento central que une a toda la casa y la realidad es que cada uno de los espacios cuenta la historia de la familia, que eso es lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta, yo no sé de ustedes, pero yo me he dado cuenta que los arquitectos que hacemos interiorismo ponemos un poco más de atención al detalle porque no solamente imaginamos el entorno, la función, todo, sino que también empezamos a imaginar. Yo, por ejemplo, empezaba a imaginar, y aquí voy a poner un cuadro muy grande y aquí voy a poner unos jarrones y entonces como que mi mente iba así y jugamos un poquito y peloteamos, yo creo que de la arquitectura al interiorismo. Y entonces es así como surge esta casa y pues cuenta toda la historia de la familia, incluso, por ejemplo, en el proceso, la parte de atrás teníamos una zona de alberca y tumbonas y todo. Y pues aquí prácticamente quien me supervisaba todo era el papá de mi clienta, entonces ha hecho muchas casas, ha construido mucho y entonces en el camino pues íbamos platicando y todo y en el inter pues fallece, lamentablemente, y entonces se decide quitar igual la alberca y ahorita les voy a enseñar, vamos a tener una capilla familiar en ese fondo. Entonces, es un proyecto que se ha ido transformando, pero creo que el mismo proyecto nos ha ido llevando y las personas que van a vivir aquí y toda su vida. Mira, ahorita, antes de que llegaran había un sol así increíble y después ahorita ya otra vez se está nublando y ya en la noche pues hace mucho frío. Entonces es un clima, en esta época en específico, súper raro. Eso es contra lo que tenemos que lidiar. Si se dan cuenta, es una casa que se hace hacia adentro, ¿no? Lo primero fue como cerrar todo y aislar y ya de ahí como que ir creciendo hacia adentro. Lo primero que hicimos aquí pues fueron todas las bardas, fue cerrar todo para que pueda empezar aquí a hacerse la casa. Y ellos prácticamente lo que hemos hablado siempre es que es su paraíso familiar, su paraíso interior. Y es así como tenemos todas estas zonas, tenemos todos los jardines ahí atrás y pues de eso se trata. Es una casa con un terreno de 2.200 metros cuadrados. Tenemos aproximadamente 1.828 en construcción a tres niveles. Llevamos ya el primero. Ya están trabajando en el segundo y vamos a seguir. Entonces planeamos estar listos en más o menos seis meses. Bueno, pues aquí está el acceso, esta zona va a ser la zona de seguridad, este es un, bueno, aquí va a ir, en toda esta zona va a ir un jardín y una escultura familiar. Ya saben que yo como arquitecta y como interiorista yo les voy diciendo qué va en, qué va en todo, ¿no? Y este es el acceso principal. Aquí va a ir una gran torre que va a marcar el acceso principal. Les voy contando, el esposo de mi clienta colecciona coches antiguos. Entonces este es su garage de coches antiguos. Quisimos que estuviera expuesto y ahorita se los voy a enseñar, se une a través de una vitina de cristal hacia el salón de juegos para que todas las personas que estén invitadas puedan igual gozar un poquito de todos los coches. Este es el acceso de oficina, porque va a tener una zona alterna. Esta casa tiene cuatro accesos. Entonces este es el acceso de oficina. Pueden entrar. Aquí está el baño, la pequeña sala de espera para proveedores, el site, la oficina. Y entonces tiene este acceso secundario, este pasillo privado, que nos lleva a la casa. ¿Para qué? Pues para que pueda funcionar sola, ¿no? Que pueda funcionar sin que tengan que entrar a casa la oficina. Esta es la zona de bar. Este es un bar abierto y cava. Esta de aquí va a ser una cava. Y esta de ahí va a ser un bar. Todo esto. Ahí va barra, aquí va barra. Y entonces podemos accesar por ahí. Y este es el comedor. Es un comedor para 14 personas. Ese muro es un muro que va a ir completo con un cuadro muy grande. Y nos lleva, bueno, si quieren, bueno, nos lleva a esta zona donde está la escalera helicoidal, que les digo que es la joya de este proyecto. Es una escalera, pues, que prácticamente está sostenida únicamente de la parte baja y de la losa. Entonces es una escalera que la verdad quedó increíble. Al centro va a llevar un jardín. Y aquí va a tener una doble altura. Aquí entramos. Y esta es la cocina. Esta es la cocina con la zona de refrigeradores, las barras de café. Todo esto es la cocina. Hacia el fondo está un jardín de aromáticas que va a dar servicio a la cocina. Toda la casa tiene un pasillo de servicio. Entonces se puede accesar a toda la casa a través de coche. Aquí tenemos la despensa. Esta es la despensa. Que es el otro acceso que les contaba. Esta es la despensa. Porque si ven, pues, como que estamos un poco aislados. Entonces se quiere como que se tenga una casa muy cómoda donde no haya necesidad de a cada momento salir. Entonces esta es la despensa y tiene este otro pasillo y otro acceso. Ahora sí. Bueno, miren. Este es el acceso principal. Lo que se desea es que este acceso principal mire hacia la joya que es la escalera y después hacia el jardín. Que quedan unos ventanales muy grandes ahí. Aquí tenemos el medio baño. Allá. Esta es una bodega. Allá tenemos el medio baño y el acceso a los salones de juegos. Y este es el acceso a bar. Esta. De acá. Esta es la sala principal. Esta sala principal, la familia que va a vivir aquí, pues, tiene siempre muchas reuniones. Entonces querían algo que pudiera crecer. Entonces está conectada. Esta sala principal aquí vemos hacia el jardín y vamos a tener como remate la capilla que les contaba. Y esta zona de acá es la zona del salón de juegos. Esta parte de aquí es el salón de juegos. Vamos a tener unos muros plegables para que podamos dividirla si nada más es como vida normal. O podamos abrirla si viene toda la familia y están aquí los amigos. Y conecta también con el garage. Entonces es lo que les digo. Aquí tenemos todo el pasillo de servicio. Y acá. Acá. Miren. Y esta zona es una zona de comedor de terraza. Vamos a tener también aquí una sala de terraza. Y en esta zona es donde les digo que tenemos en el primer proyecto la alberca y todo. Y ahora vamos a tener el jardín y la capilla de fondo. Y todo esto va a ser jardines frutales y aromáticos. Entonces se tiene igual un buen proyecto de paisaje. Porque pues queremos que la casa sea como el centro. Que sea el paraíso de sus vidas. La cantidad de claros que tienen. Sí. La cantidad de claros amplio. ¿Sabes? Esa fue una de las cosas. Que querían, no querían columnas. Entonces tuvimos que trabajar muchísimo con el estructurista. Y de hecho tuvimos al final, igual por los cambios, que hacer una estructura híbrida. Tenemos los claros más grandes son el del comedor. Tenemos un claro de 11 metros. Entonces 11 metros. Y pues lo que hicimos fue reforzar igual con estructura metálica. Para resistir todos estos cambios. Pero sí, ellos querían una casa muy alta. Querían, sí, querían una casa que se sintiera. Tenemos más o menos 3.45 de altura. Querían una casa muy alta. Querían puertas y ventanales altos. Querían la joya del centro. Que es esta escalera que va a quedar increíble. Y pues que no hubiera columnas. Entonces se evitaron las columnas. O sea, tenemos detalles donde estamos ocultándolas. Y tenemos también, pues detalles como para que no se note. Que sea una casa abierta. En esta casa sucedía algo muy chistoso. Fíjate. Les voy a contar. Y les digo, es la primera vez que me pasa. Y se los digo a mis clientes y les da mucha risa. Porque yo decía, mira, el estructurista daba sus cálculos. Y decía, bueno, queremos esta varilla y todo. Pero llegaba de aquí y más. O sea, le habían puesto de media o así. Lo que le digo. La mayoría de mis clientes, lo que se busca, pues es una estructura que resista. Y económica, ¿no? Aquí yo llegaba y ya estaba más armada. Veníamos a revisar con el estructurista. Y bueno, daba su visto bueno y decía, me impresiona que hagan eso. Entonces, sí. Sí, muy sobrada. Anécdota. Entonces, mira, él era como mi supervisor, ¿no? Yo, porque él venía siempre ahora. Y me supervisaba. Y entonces decía, no, Arqui, de todas formas le metimos más. Como han construido tanto. Este equipo, por ejemplo, es un equipo que ellos están traídos de trabajo de muchísimas casas y bodegas. Y entonces, pues es súper experimentado. Es más o menos que saben muchísimo. Y pues aprendemos igual de ellos. Y entonces llegaba el señor y me decía, pues le metimos un poco más. Bueno, pues está bien. Y venía el estructurista y también decía, es la primera vez que esto me sucede. Y pues sí. Como anécdota, les cuento esa. Y pues les digo, igual queda presente la esencia de este señor en cada uno de los vasos de esta casa, ¿no? En el personal que tiene, en el proyecto, en todo. Pues la familia está muy contenta con esta idea, pues igual de, pues de quitar la alberca y de poner la capilla. Y va a quedar muy bonito como para que pueda reunirse aquí esta familia. No, vamos a tener también un sistema de piso radiante y vamos a tener, va en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí en recámara, pero por lo demás vamos a funcionar así. Yo siempre he tenido especial predilección por las plantas de planta central, ¿no? Esta planta centralizada me gusta muchísimo y entonces me gusta repartir y a estos clientes pues les gusta también. Y entonces pues hicimos buen clic en ese sentido porque a mí siempre me ha gustado este elemento central pues que antes eran las fuentes y todo. Y para mí ahora es la escalera y de aquí reparto toda la casa. Entonces del terreno, todo se prestó como para poder hacerlo. Sí, la verdad es que es como hasta que quieras creer. Sí, la verdad es que yo agradezco toda la confianza que me han dado los clientes y que siempre me dan los clientes porque pues luego se me ocurren cosas y a la hora que se las contamos, oye, pues sí, sí me gusta. ¿Hace cuánto tiempo que empezaste la obra? Esta obra se empezó, mira, los permisos salieron en enero. En enero salieron los permisos y ya con las modificaciones que tuvimos. Creo que pasan los años y sigue siendo lo mismo. Sí, se suben y ya. Y ya de verdad, ¡ah, caray! Miren, pues esta es la planta alta. Todo este es el sistema de terrazas porque queríamos como que tuvieran esta terraza que mirara hacia esta zona que les digo, ¿no? Esta de aquí es la habitación principal y también era como, yo diseñaba la habitación y me parecía grande y me decían, yo creo que necesitamos un poco más grande. Y entonces hacíamos más grande. Es una habitación principal pues que tiene todos los vistos hacia donde va a crecer la ciudad y entonces es una habitación que tiene su propia salita y pues sí les digo, yo también decía, pero ya es muy grande. No, más grande. Y yo decía, bueno, pues está bien. Pues mira, esta habitación tiene 11 por 8. Y más los baños y clóset, ¿no? Sí, sí. Y aquí vamos a tener como un acceso para imágenes y para algunas mesitas. Esta de aquí es una pequeña zona de trabajo. Dijimos, quisimos algo muy pequeño como para que sea una casa de descanso porque la oficina principal está allá abajo. Y aquí entramos, este es el vestidor y estos son los baños. Este es el vestidor, este es parte del clóset todavía. Así es, tenemos allá los baños y aquí es otro clóset. Tenemos un vestidor súper amplio, muy, muy amplio. ¿Y aquí la altura en este nivel? El mismo. Sí, esta altura, mira, esa ya es 3.45. Ajá, esa es la altura que ya vamos a tener, 3.45. Está muy alto. Sí, pero te digo, si era como, queremos una casa alta y hambre, entonces seguimos como el... ¿Pero vas a dejar plafones de por aquí? Sí, vamos a plafonear toda la casa y pues como tenemos igual este sistema de iluminación y todo, entonces por eso es que vamos a dejarlo así. ¿Pero bajará mucho? No. Aquí llega el montacargas. Aquí les digo que vienen los baños, el remate de la bañera. Ahorita seguimos hacia acá. Este es un clóset de blancos. La zona de montacargas que va hasta tercer nivel. Y luego aquí tenemos igual, un pequeño clóset de blancos. Cuidado. Tenemos un pequeño clóset de blancos. Tenemos aquí un saloncito de estudios. Y aquí tenemos una habitación, su vestidor, su baño. Tenemos todas esas terrazas. Toda la casa tiene terraza al frente. Y pues es así como nos queda. Acá tenemos otra habitación. Esa va a ser la habitación del bebé. Al lado de sus papás. Esta es una habitación que tiene su vestidor. Y tenemos un baño compartido para los dos hermanos. Porque igual le decimos una casa tan grande y luego tantos baños. Entonces dijeron, ah, bueno, como son hermanos que tengan un baño compartido. Y que dan un baño compartido muy amplio. Que les va a servir muy bien. Pues tenemos la otra habitación. Bueno, este es el baño compartido y la otra habitación. Esta habitación tiene una pequeña terraza ahí. Ahí tiene una pequeña terraza. Porque ahí, si bien en la cocina estaba el jardín de aromáticas, iba a subir un árbol. Entonces van a tocarlo aquí los niños. Esa es la idea. Este de acá. Este de aquí es el salón de juegos de los niños. Aquí es donde les digo que vamos a tener como esta vista. Y aquí es donde sube nuestro árbol. ¿Dónde sube qué? Nuestro árbol. Ah, el árbol. Aquí va a subir el árbol. Conecta con esta terraza. ¿Cómo? Así está grande. Sí, que podíamos haber hecho que conectaran. Pero para mayor control de los niños, no. Que se vea la puerta por donde entran y que ya salgan a dormir. Este de aquí es el gym. Este gym, desde donde van a poder salir a esta terraza. Donde puedan desayunar y toda la familia. Este de aquí, pues nos conecta también. Miren, aquí tenemos entonces la escalera, ¿no? La escalera tiene llegada ahí donde están los blocks. Ahí es su llegada. Y aquí, por ejemplo, pues igual vamos a tener un gran domo que bañe de luz. Y toda esa doble altura para el comedor. Y esta es la terraza donde van a poder reunirse a desayunar. Aquí tenemos hacia esta zona. Bueno, si salimos por acá, aquí entramos entonces. Esta es una sala de tele para la familia. Y aquí tenemos una habitación de visitas. Con su vestidor y baño. Esta es habitación de visitas. Arriba tenemos otra, igual, nada más que más grande. Esta zona de sala de tele se convierte también en habitación. Aquí les digo que seguimos subiendo con la chimenea, ¿sí? Y, pues, tenemos esta terraza que yo digo que es como una buena zona para unir, pues, a los invitados que tengan y a la familia sin tener que, como, estorbarse o estar, como, reunidos. Esta escalera llega aquí. Acá, junto al montacargas, sube una escalera de servicio. Sube para los otros invitados, para el patio atendido, para el cuarto lavado, para los cuartos de servicio. Y, pues, sí, llegar a ver otro invitado, pues, ya, por ahí subimos. Sí, mira, ustedes van a llegar aquí, arrancamos ahí, o sea, tú llegas del pasillo y arrancas, subes y llegas aquí. Está súper cómoda, o sea, la hicimos con huellas de 45 y, pues, sube 17. Muy cómoda, muy descansada para aquí. Vamos para la habitación de... Llegas aquí, llegas aquí y, pues, está este pasillo para decidir hacia dónde vamos. Y, entonces, este nos lleva a la habitación principal o te reparte a todas las habitaciones. Porque ahí, por ejemplo, igual van unos detalles de marcos y silloncitos como para vestíbulo. Así es. Te digo, o sea, esta zona está en crecimiento. La verdad es que después de pandemia se viene un montón de gente a vivir a Pachuca. O sea, hay mucha oferta de casa hacia el sur, o sea, que es como donde conectas. Porque te puedes comprar algo a lo mejor en Ciudad de México de 3 millones y aquí 2, ¿no? Aquí cuesta 2. Entonces, y el tráfico, todo. Entonces, mucha gente se viene a vivir aquí. Este fraccionamiento de acá al lado ya está al 80%. Ese de ahí está en preventa. Este, pues, ya está completamente instalado. Y, entonces, pues, sí, es una casa que tenía que ser segura, tenía que ser bonita para los habitantes. Y cómoda. Muy cómoda. Todo esto va en el terreno. Sí. Todo esto. Todo esto. Porque si ves, aparte, son predios muy grandes. Estos de aquí son predios muy, muy grandes. Y, pues, igual. Entonces, sí, yo igual cuando vine a conocer aquí dije, hasta estaba yo perdida, ¿no? Y decía, ¿cómo llego? Y luego me perdí dos veces y ya. Y ya después, pues, ya empezamos con las bardas, con todo. Ya, detalle. ¿Y tú solo entendiste el proyecto o...? No, mira, yo hago proyecto y construyo. En este caso en específico, de esta casa, se vendió el proyecto, el desarrollo estructural, todo. Y las visitas. ¿No? La supervisión, las visitas y, pues, en posterior, la decoración. Es este... Es variable, pero al menos unas dos veces a la semana. Un poco más. Dependiendo igual el programa que se tenga para la semana. Depende de eso. Pero más o menos así. Y entonces, pues, ya contratan el paquete de supervisión. Y, pues, ya lo hacemos así. Y la verdad es que, mira, y yo insisto, su personal se dedica completamente a esto. Hay muy poco que supervisar. O sea, yo estoy fascinada con su buen trabajo. Pues, dentro de interiorismo, haces como lo integral. Por ejemplo, yo me dedico al diseño de iluminación. Entonces, casi mi trabajo siempre va de la mano con el interiorista porque es él el que hace como todo el diseño integral. Y es con él con el que demostra el diseño. ¿Usted también hace esta parte? Sí. Yo me apoyo. Yo no soy diseñadora de iluminación. Yo soy interiorista. Pero sí me apoyo con diseñadores de iluminación para lograr un mejor proyecto. Porque ahí sí digo, la luz es un elemento muy especial y que habla solito. Entonces, damos la idea. Yo hablo con los diseñadores de iluminación y ya a partir de eso se genera. Pero sí, le tengo mucho respeto a la luz. Estamos en la oficina. Le digo, voy a obra. O él me dice, vamos a obra. Y entonces es algo súper bonito porque le digo, disfruto un montón compartir contigo esto. Mi papá es arquitecto, mi mamá y mi hermana es arquitecta. Mi mamá se dedica a la venta de productos para construcción. Entonces, todos entendemos esto y todos, yo creo que somos nuestros peores críticos. Oye esto, oye aquello. Obviamente como para que quede mejor, ¿no? Pero entonces lo que le digo yo a Fabián, yo me acuerdo de mi chiquita en obra, sentada en el tambo, comiendo bisteces ahí o recorriendo la obra. Y pues con ellos. Y pues sí, son mis mejores y mis peores críticos. Sí. No, igual, ¿eh? O sea, vamos a, oye esto y aquello, ¿cómo ves? Y está padre porque de pronto si te ocurre algo, ¿cómo ves esto? Y ya lo pasas y son como filtros. Y eso me gusta muchísimo, ¿no? Le digo, ponte en el lado del cliente y se lo perfilo. Ok, no, páralo. Otra vez. Entonces son como ensayos. Y eso está bien padre. Tener algo así. Tener las ideas. Sí. Es lo que le dio a mi hermana. Por ejemplo, tú ponte ahora en el papel de este cliente. No, te va a parar. Sí, le va a gustar. Sí. Y eso pues está bien padre. Sí. Y lo que más, o sea, ¿los fuertes son casas? Mira, yo, mi fuerte son, es habitacional y comercial. Y por ejemplo, ya igual de mi familia, pues es igual obra pública, ¿no? Así cada uno tiene lo suyo. Sí, sí, cada uno lo suyo. Entonces mejor hacemos equipo. Gracias. Pues sí. Gracias.